Nuestra siguiente concursante tiene dos caras, como las monedas. Sí, bueno, tampoco estoy diciendo que sea una falsa, ni muchísimo menos. Ella en el escenario es la más dramática del mundo, pero es que es quitarse la bata de la cola y, pues eso, que tiene otra cara. No sé, ¿cómo diría yo? Una cara más dura que el cemento armado. Tiene. Bueno, pues tú, una gitana que se muere y se va para las puertas del cielo. Ella a cualquier cosa le saca la gracia. Y es muy chistosa. Es verdad que llamar a porrazo vivo. ¡San Pedro, San Pedro! Es muy alegre. Ella siempre está con la sonrisa en la cara. Yo me quedaba un poco pillada porque yo decía que le va a falta niña, ¿no? Que dijo, ¿qué está haciendo ahora aquí? Porque hacía unas cosas ella, los temperamentos que ella le entra. Y claro, me quedaba un poco pillada como diciendo, espérate, espérate. Sale el San Pedro. Pero señora, esto, 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 qué maneras son de entrar en la gloria. No, no lo asumía yo bien porque decía, esto le pasa algo. Pero ya después, porque tampoco ya es parte de su personalidad, porque ella es muestra vertida. Ya si no puede entrar en la gloria, haga susto a un lado. Se echa la gitana al lado, te asusta. Es muy graciosa. Yo no estoy sembrado. ¿Quién es? Soy la casta, Catalina. Pasa, pasa, así entra uno un poco. Si es que está todo el día bailando y doblando la... Yo no sé lo que hace. Que se dobla entera y está todo el día bailando y... Ya sé lo que tengo yo que hacer para entrar en la gloria. Joana es súper divertida porque es que tiene algunos puntos que le dan a ellos de vez en cuando que parece que está a lo que ha perdido. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy la casta o aquí antes. Joana, no conocíamos esta cara tan divertida tuya. ¿Y ahora te da vergüenza? Que si yo la compra me va mal, yo de humorista o algo, ¿qué vamos a hacer? No, contándole, la verdad es que el chiste es muy bueno, ¿eh? Es de Sandra, la profe. Sí, de Sandra de la Rosa. Que también Sandra tiene mandanga también. Bueno, Joana, te hemos visto salir triunfante. Perdón. ¿Qué tienes, la gargantita mal? Que va, hombre. Ah, vale. Digo, a ver si se le ha pegado algo de las defensas bajas de rosa. Te hemos visto, como te decía, cantar coplas cargadas de sentimientos, coplas muy dramáticas y también coplas muy divertidas. ¿En qué registro te encuentras tú más a gusto? A mí me gustan las canciones más sentidas de cantarlas yo. ¿Las dramáticas, entonces? Sí, bueno, me gusta, pero me gusta mucho un paso doble, me gusta mucho una bulería, me gustan mucho los tientos. ¿Y tú crees que para cantar coplas de esta dramática que a ti te gusta es necesario vivir experiencias intensas en la vida? Porque a veces hemos visto que el jurado mencionaba esto, ¿no? Se te nota que lo has vivido, se te nota que... No creo que sea necesario, ¿no? Pero, hombre, cuando tú has vivido alguna cosa y te toca cantarla, siempre la vas a expresar de otra manera, ¿no? Más real, quizás, que otra persona que no la ha vivido. ¿Y tu copla de esta noche cómo es? Cuéntame un poquito sobre ella. Pues una copla preciosa, que no he cantado nunca, que la he escuchado muchas veces, pero no he cantado nunca, que se llama 13 de mayo. Y, bueno, es una copla fuerte y difícil y no sabe cómo estamos hoy. Y yo, con tu permiso, de verdad, yo se la quiero dedicar a esta canción a una persona muy especial que hay en mi vida, que yo sé que se está sacrificando mucho, al estar tanto tiempo fuera de su tierra y sin ver a sus niños y a su mujer, que soy yo, y a su familia, que es mi marido. Qué bueno, no fue un 13 de febrero, no fue un 13 de mayo, fue un 14 de febrero, pero bendita la hora. Y ahí lo tenemos. Te quiero. Restió de rojo. Pasión. Que por fin ha vuelto de Francia, ¿no? Por fin, por fin. Se nos ha quedado mucho tiempo allí. Por fin. En fin, para el marido, bueno, para el marido no, porque el marido no puede votar porque está aquí en plató. Pero para todo el mundo que quiera votar por Joana Jiménez, abrimos los teléfonos en este momento. Joana, si no estoy al escenario. Muchas gracias. Pues Joana tendrá que sacar esta noche toda su vena dramática para interpretar un clásico de la copla. Diana Navarro, Isabel Pantoja y Marifé Triana han prestado su voz a la intensa historia de una mujer, que la verdad es que no podía olvidar en qué día se enamoró. 13 de mayo por Joana Jiménez. Ay, 13, 13 de mayo, cuando me encontré contigo. Hay tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío, que borraron diferencia del inocente. Clarín de amor y de orpío Por la sangre me corrió Un toro de escalofío Que dejó mi alma clavada En la plaza de suspiro Quieres que vaya descarsa Yo me iré por los caminos Quieres que me abra las venas Para ver si doy contigo Haré lo que te ataje Lo que mata en tu castillo En mi corazón cometa Y en tu mano calamillo Que en mi sin razón campana Y en tu mano casa mía Hay tres a tres en el año Cuando me encontré contigo Joana, estarás deseando de conocer la puntuación del jurado, ¿no? Vamos allá Vamos allá 50 segunditos Solo 50, de verdad, lo prometo Y la conocemos, ¿vale? Si tienes paciencia ¿Qué creación ha hecho, hija? Fatiguita, vamos Fatiguita, vamos A hoy, sí Pero es que a ti te hace falta de ser Pero es que estoy fatal Si es que es demasiado Chiquillo, esto es mío Esa es la pilada, ¿no? Es preciosa Ay, Dios Hay un momento en que he dicho No sé Me tengo que callarte Por mí o mi alma Es que no, es que no podía Te lo he notado yo Y bueno, yo no me he dicho Joana, seguro que estos han sido los 50 segundos más largos de tu vida, ¿o no? Más o menos Más o menos Bueno, cuando pariste seguro que... Por eso te digo No has visto más largo Y ve Joana, como los toleros valientes Que cuando lo coge el toro no se miran La herida Tú no has querido reconocerle a Eva Que estaba fatal de la garganta Que ayer casi no pudiste ensayar el tema Pero hija, tienes esa cosa que tienes Que solamente sales al escenario Y antes de cantar Ya sabemos lo que estamos viendo Que hay ahí un artista Es increíble Has tenido que luchar con el tema Porque había momentos en que parecía imposible que llegara Pero como siempre Has hecho una gran creación Y para que no digan Pues te doy En vez de un 10, un 9 Rosario Joana, tienes muchísimas virtudes en el escenario Muchísimas Tienes una voz inmensa Tu posición interpretativa Desde que empieza hasta que acaba el tema Tus manos Y sobre todo Cómo arriesgas para gustar y sorprender Enhorabuena Y el público Y la gente que te ve Somos unos privilegiados Por ver cada sábado una actuación Que llenas todo el escenario Un 10 Y que digan lo que digan Gracias Hilario Bueno, eres un volcán Yo creo que si Rafael de León viviera Te convertiría en una de sus musas Porque esta canción además Se la dedicó a Concha Piquer Y no se llama Trecema Y se llama Así, Te Quiero Pero es larguísima Y dentro del tema Está lo de Trece de Mayo Precisamente hoy no es Trece de Mayo Que ni tampoco es Trece de Martes y Trece Estamos a sábado Yo creo que Tú tienes una cosa Que tenía a Lola Flores Y Juanita Reina A Juanita Reina Y a Lola Flores Solamente por salir al escenario Y dar una vuelta Y apagaban la entrada A ti ya En el momento que ha empezado la sintonía De esa maravillosa orquesta Con el Trece de Mayo Y has hecho así con la mano Eso ya valía la entrada Si estuvieras en un teatro Me gustas mucho Me gustas mucho tú Muchas gracias Te doy un 20 Que para mí, sabes Dos puntos Se convierte en un 9 Muchas gracias Claro Todo lo que han dicho Todos los piropos son verdad Tienes una A mí me ha recordado Juanita Reina también Tienes una imagen Brutal En el escenario Muy de copla Con mucha clase Lo haces muy bien Yo te aconsejaría Que cuando tú veas Que estás ahí No vayas tan alto Que recojas Y que aproveches otras virtudes Y recojas Para no partirte la voz Porque mañana tiene otro concierto Y pasa a otro Y pasa de otro Hay que recoger Es que la tesitura Te doy un 9 Gracias Bueno, Giovanna ¿Cómo me dices? No, nada Que es que es un tema Que tiene una tesitura Alta Y ya los arreglos Están hechos Bueno, a pesar de eso Has conseguido 37 puntos Y vamos a ver Cómo te sitúas En la tabla de clasificación Pues muy bien Te sitúas A pesar de esto De esta garganta Que traes hoy Un poquito enfermita Pero mira En segunda posición Empatada con Maite Moreno Por encima tuya Esta Rosa Marín Y en la zona de peligro Tenemos a María Ángeles Y a Joaquín Pero esto ya sabes Que es todo momentáneo Hasta que nos recontemos Los votos De la audiencia Y todo esto No se sabe Muy guapa Vienes hoy De Pilar Vera Besito Pilar Corre Con tu compañero Gracias Muchas gracias Yo estoy segura Que Joana Jiménez Sería una rival Muy dura Para cualquier retante Seguro que Javier Estará de acuerdo Conmigo ¿No?